¿Pero qué estás haciendo? Estoy haciendo arte Eso no es arte Es basura Perdona Arte conceptual Esto no es broma, es anécdota Y nos gustó tanto que hicimos un reis ¿Cómo es arte conceptual? Es lo más polémico, lo más difícil de entender Y lo más odiado de absolutamente todo el mundo Hemos hecho este vídeo claves Para que entiendas el arte conceptual Y puedas callar un par de bocas El desencadenante de este vídeo No fue la semana del arte conceptual Que hicimos en Instagram Sino el comentario de este amigo Para evitar ser como nuestro amigo Te hemos dejado unas claves súper chulas Al final del vídeo y un regalito Yo que tú las apuntaba Aquí nuestro amigo hace dos cosas muy importantes Primero demuestra que no tiene ni idea De arte contemporáneo Y segundo Saca el típico topicazo Del que habla todo el mundo Cuando habla de arte conceptual La técnica Así que en la semana del arte conceptual Que hicimos en Instagram Subimos varias obras muy relevantes De arte conceptual Y preguntamos una sola cosa En todas de ellas ¿Qué era más importante? ¿El objeto o el mensaje? Y estas son las respuestas ¡Gana el mensaje! Aquí la gente se nota que sabe de arte Saben que el arte conceptual Nace en la segunda mitad de 1960 Y que fue Sol Lewitt Quien empezó a utilizar Este concepto En algunas de sus obras Que no seguían 100% La tradición artística De hecho de la obra de Sol Lewitt Siempre se dice que La idea tiene mucha importancia Y la forma material es secundaria Es decir Que el objeto no importa tanto Como la idea de trasfondo Lo que se busca es que el objeto No haga reaccionar ninguno de tus cinco sentidos Y lo que sí haga reaccionarse a tu cerebro ¿Y qué papel tienes tú en todo esto? Pues tienes que ser un espectador activo Tienes que ser una persona Que se encargue de sacarle jugo a la obra Y darle mucho al coco Pero no te creas que esto es algo súper novedoso La idea de concepto Ha estado siempre presente en el arte La diferencia es que aquí Sabes lo que estás viendo Pero aquí no tienes nada a lo que agarrarte Con un segundo vistazo Tu cerebro empieza a funcionar Con un tercero Empiezas a reconocer cosas Y con un cuarto Ya empiezas a tener alguna que otra idea Como puedes ver aquí Hay un girito Porque ya no se busca Que el artista Tenga una técnica impresionante Sino que destaque Por su capacidad intelectual Todo esto pasa Porque básicamente El arte conceptual Nace en un momento En el que La institución artística Estaba muy consolidada El arte se va cerrando Cada vez más En su mundo Básicamente estaba pensado Para la alta cultura Pero bueno Como una ampliación En todo lo que fue La conciencia política De la gente Debido a la guerra fría La guerra de Vietnam También Pues se empezó a utilizar El arte conceptual Como objeto de lucha Como objeto de demanda Y sabes Quienes fueron Dos artistas Mujeres Claves Absolutamente En este movimiento Yoko Ono Yaya Kusama Bueno Si quieres una clase De arte conceptual Más extensa Nos lo dejas abajo En los comentarios Mientras tanto Nosotros te vamos a dejar aquí Cinco claves Para que puedas analizar Cualquier obra De arte conceptual Ya está No te fíes de tus ojos Está muy bien Esto que ves aquí Es un plátano Pegado a una pared Con cita adhesiva De nuevo Lo importante No es el plátano Lo importante Es el mensaje Que llega A través de la obra El objeto Es transmisor De un mensaje Dos Dale al coco Como ya sabes El objeto No sirve de nada Y tienes que empezar A hacer funcionar Tus neuronas Si ves que con el objeto No te basta Acércate a la cartela Métete en Google Busca información Sobre el artista Vaya que la obra No te lo tiene que dar Todo masticado Cuestiónalo Todo Vas a ver cosas raras Cosas muy muy raras Y seguramente Empezarás pensando Que dicen ah Pero terminas Dándote cuenta Que dicen algo Totalmente distinto Un caramelo Por ejemplo Puede ser Dolzura Puede ser infancia Pero en un contexto Totalmente distinto Puede significar Incluso la muerte Recuerda Todo tiene Muchas lecturas Mente abierta A la gente Le encanta llorar Por cosas que no entiende Con lo fácil que es Hacer una búsqueda Y encontrar información Muy valiosa Por favor No critiques Por criticar Este puede ser Perfectamente El más importante No te tiene que gustar Si después de todo Lo que has visto Si después de darle al coco Si después de haber Intercambiado opiniones Y haber buscado Un montón de información Sigues sin gustarte No pasa nada Te puedes ir a tu casa Con conciencia tranquila Y tumbarte en la cama Hacer lo que te dé la gana Que no pasa nada Nadie te va a odiar Porque algo no te guste Todos estos tips Son para que evites Ser como nuestro amigo Y si algo no te gusta Que lo puedas criticar Con razón Ahora llega la parte Que te has ganado Muy 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 fuerte Tu regalo Hoy como regalo Te dejamos Esta lista de reproducción Donde analizamos Obras de arte En un minuto Habrá obras de arte De las que hemos hablado aquí Y otras que no Lo mejor es que Estamos abiertos A sugerencias Y nos puedes dejar En comentarios Cuál es la obra de arte Que quieres que analicemos Te esperamos en próximos vídeos ¡Hasta luego!